¿Te imaginas tener un accidente laboral que te haga dejar la rutina y lanzarte a una vida nómada en furgoneta? Pues hoy hablamos con Edgar que seguro que será una charla inspiradora para quienes buscan un cambio radical en su vida. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Edgar me escribió hace tiempo y yo no lo conocía, pero su historia me pareció brutal. Así que vamos a ver cómo es su vida en la mañoneta. Ya sabéis que estos episodios son gracias a Zalva Caldú. Con Zalva Caldú podéis asegurar vuestro vehículo camper, autocaravana, moto, coche clásico o lo que sea. En la web de Viajando Simple siempre tenéis un código con un descuento y también un enlace para que podáis pedir mediante el formulario el precio. Tiene un presupuesto que, por cierto, hace poco compartí que mi Volkswagen T4, al ser histórica, estaba pagando, creo que son 80 euros, que a la gente le sorprendió mucho, pero sí, con Zalva Caldú también tienes unos precios bastante competitivos, así que echarle un vistazo, que además nos he invitado hoy, también tiene una T4, que me hace especial ilusión por eso. Y bueno, ahora sí, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz. Qué bien, me gusta tu respuesta. Bueno, si quieres, cuéntanos, haznos una breve introducción de quién eres y un poco tu infancia y, como bien me dijiste, pues tu espíritu un poco nómada. Bueno, pues yo soy Edgar, pasa que mucha gente me llama el Maño porque soy nacido en Zaragoza y como he sido nómada he vivido en muchos sitios que no es Zaragoza, entonces por eso allá donde voy soy el Maño, como mote, ¿no? Y nada, soy un poco nómada porque, ya te digo, nací en Zaragoza, a los 5 años me mudé a Logroño por el trabajo de mis padres, luego a los 12 años me fui a Burgos a estudiar 3 años, volví a Logroño, luego con 20 me fui a Denia, a la Comunidad Valenciana, y los últimos 8 años, o sea, te estoy hablando del 2015, ¿vale? Sí. Volví, o sea, llevo en la Comunidad Valenciana alternando entre Denia, luego he vivido en Pego y también he estado bastante afincado en un pueblo que tengo mucha relación y tengo muchos amigos, en la Valle de Evo, que es un pueblo de la montaña de Alicante. Bien de movimiento, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Por el trabajo de alguno de tus padres o cómo es que os habéis movido tanto? Cuando yo era pequeño, sí, claro, pero conforme yo fui haciéndome mayor ya eran decisiones propias mías de aventura, de conocer nuevos lugares, de descubrirme... Yo siento que cuando llevo instalado en un mismo sitio mucho tiempo, que me imagino que luego lo haremos de esto, que por eso también decidí hacer el cambio que he hecho ahora, necesito como... mi cuerpo pide salsa, digo yo siempre, ¿no? Y siempre tengo una máxima en mi vida, que soy una hoja movida por el viento y cuando tengo oportunidades o tengo ganas de una nueva aventura, no me lo pienso y lo hago. ¡Qué guay! Además, estoy seguro de que esto al final te saca un poco de tu zona de confort y seguro que haces cosas que a muchas personas igual nos cuestan más, pero tú lo haces más fácilmente por eso, ¿no? Porque al final te has tenido que ir acostumbrando a conocer a nueva gente allá donde ibas y demás. ¿Y qué ventajas y desventajas le ves al haber vivido en tantos sitios diferentes? Pues mira, como ventaja, lo mejor siempre es que descubres nuevos sitios, pero ya no solo a veces por lo que es el ambiente o una ciudad tan diferente como puede ser, por ejemplo, de playa, como puede ser Denia, por ejemplo, comparada con Burgos, ¿sabes? A nivel de paisajes y demás, sino también la gente, la manera de vivir de cada sitio que es diferente. Entonces, todo eso también, sobre todo yo en el proceso de juventud y de haciéndome adulto, al haber hecho estos cambios, yo creo que maduras antes y aprendes más rápido ciertas cosas que de otra manera, si hasta los 30 o hasta los 20 años, como le pasa a mucha gente, que hasta que no se va a estudiar a la universidad no se va de casa, pues hay cosas que aprendes de otras culturas, por decirlo, dentro del mismo país, pero en cada sitio sí de una manera. Y luego lo malo, pues al final, joder, pues lo malo es que al final no te afincas en ningún lado y pierdes, no amistad, pero contacto con cierta gente, porque al final sí, es verdad, existe las redes sociales, a día de hoy la comunicación es muy sencilla, pero yo creo que a todos nos gusta el llamar a una persona y bajarte al bar de abajo y echarte un café, una Coca-Cola, una cerveza y poder disfrutar del colega, del amigo, de la amiga, lo que sea, y no por una videollamada, una llamada. Entonces hay ciertas relaciones que se pierden, sobre todo yo, mis amigos de la niñez y demás, tengo muy, muy, muy poca relación, pero bueno, siempre he intentado quedarme con lo bueno, la verdad es que no le veo casi nada malo, la verdad. Qué bien, qué bien, me gusta. Y para hacernos una idea, ¿qué edad tienes y a qué te has dedicado cuando, bueno, pues empezaste a trabajar y demás? Mira, pues he cumplido 29 años y me he dedicado un poco a... Depende en cada sitio donde he estado me he dedicado a una cosa, pero cuando empecé a trabajar con 17 años empecé siendo comercial, luego también estuve trabajando con 22 años más o menos en Alicante, trabajé en un taller de coches, pero vamos, últimamente, en los últimos 5 años he estado trabajando en una carpintería, en una fábrica de madera. Y, bueno, si no me equivoco, pues tuviste un accidente bastante grave, que, bueno, entiendo que sería un momento fuerte, un... que creo que no pudiste andar durante 4 meses. Cuenta un poco qué te llevó también, bueno, si quieres contarnos un poco del accidente, qué es lo que pasó y qué es lo que te hizo llevar a, a decir, cambiar de vida después de 7 meses de baja, creo que estuviste, ¿no? Sí, pues mira, yo antes del accidente que pasó en julio del año 2023, estamos en el 24, sí, en el año 2023, en julio, yo ya llevaba una temporada que en mi vida yo, como te decía antes, necesitaba un cambio, pero no por nada especial, pero yo ya veía que necesitaba un cambio de aires. Y la verdad es que tengo unos amigos que a principios del año 2023 ya hicieron un cambio de vida yéndose con una autocaravana, que son Karen y Jordi, se fueron a Canarias a vivir con una autocaravana, y a mí eso me inspiró un poco, de decir, ¡guau! Entonces, en junio del 2023 yo fui a visitarles una semana, a vivir con ellos en la autocaravana durante una semana. Y a mí ya algo por dentro me hizo tilín, ¿no? Sí. Y curiosamente, para que veas cómo es la vida, al mes siguiente de volver, en julio del 2023, un día normal y corriente, como todos los días, yo tengo un accidente muy grave en la empresa, en la fábrica, que es que me atropella una fenguich o un torito, un torito grande, no de estos eléctricos, sino uno de estos grandes que va a gasoil, que pesara unos 5 o 6.000 kilos aproximadamente, entonces me atropelló el pie. Entonces, claro, para mí fue un susto, sobre todo porque al principio no me aseguraban si iba a volver a poder andar o si iba a poder hacer vida normal. Entonces esto me asustó. Gracias a Dios estoy totalmente recuperado. Me queda alguna secuela, pero nada, más visual, o sea, más de la piel y eso que de andar y demás. Pero claro, como tú bien decías, yo estuve cuatro meses tirado en una cama sin poder apoyar el pie sin andar. Claro, durante esos cuatro meses, tú imagínate la cabeza, las vueltas que le di. Y entonces, por una parte, al principio pensaba, oye, pues vendo el coche que tengo, tenía un Seat Ibiza nuevo, lo vendo y con eso me compro una furgoneta y lo dejo todo y empiezo una nueva vida. Pero había días que de la propia vorágine de estar ahí en la cama y negativizado y demás, no lo tenía claro. Y a partir de los cuatro meses empecé a andar y en febrero de este año volví a incorporarme al trabajo. Y a las semanas de estar ahí en el trabajo ya me di cuenta de que yo eso no era lo que quería. Que a mí necesitaba vivir una experiencia y que estaba ya cansado un poco de vivir en un trabajo de ocho horas yendo a un sitio y que tenía otros sueños y otras metas y me veía con 28 años, 29 que tengo ahora, ¿vale? 29, 28 años y dije, es el momento de hacerlo. Entonces, gracias a ese accidente es lo que me catapultó a tomar realmente la decisión. Porque yo creo que sin el accidente, al final uno ya va cumpliendo, claro, con 20 años tomar la decisión de cambio de vida es mucho más sencillo que ya con 28 años o 27, que llevas 5 años en una empresa, que tienes un sueldo bastante normal, que vives bastante normal, que vives bien, tienes ya, ya tengo mis amigos afincados en un sitio, ya había hecho como raíces en un sitio y entonces estaba un poco acomodado. Entonces me hubiera costado más tomar la decisión de cambio de vida y cumplir algunos sueños que quiero cumplir a día de hoy. Entonces el accidente, por un lado, fue un poco algo malo, pero gracias a eso en mayo de este año compré la T4 que tengo ahora y hoy estamos a septiembre del 2024 y llevo un mes ya viviendo y siendo muy, muy feliz. La verdad es que muchas veces las cosas graves que nos pasan en nuestra vida pues nos hacen tomar decisiones que igual de otra forma nos hubiesen costado muchísimos años, muchísima preparación mental para tomarlos. Así que, qué bueno. Y nada, has mencionado la T4 que tienes, la Mañoneta, si no me equivoco, ¿no? ¿Es su nombre? Exactamente, sí, el nombre es La Mañoneta, todo el mundo ya la conoce como La Mañoneta. Fue una ocurrencia que lo hice también para redes sociales, para llamarlo de alguna manera diferente al resto de todas las cuentas Van Life que hay y se me ocurrió hacer el juego de furgoneta y como yo soy maño y demás por La Mañoneta, la verdad es que es gracioso. Qué bueno, yo he visto un montón de vídeos tuyos en Instagram, que lo podéis encontrar como La Mañoneta, pero ¿en algún otro sitio también estás creando contenido para que la gente te pueda seguir? Sí, estoy ahora mismo en TikTok y en Instagram. Las dos cuentas se llaman igual, La Mañoneta, y ahí me encontraréis para seguirme el día a día de un poco de lo que voy haciendo. Buenísimo, también dejaremos un enlace en la descripción en el artículo que acompaña este episodio para que le cotilleéis por ahí, pero quiero saber un poco más de tu furgoneta porque además la Volkswagen T4, pues para mí es un vehículo importante, ¿no? El primer vehículo que empecé a vivir en el largo plazo en una furgoneta y bueno, cuéntanos un poco qué tipo de T4 es, de tamaño, qué facilidades tienes, si la compraste ya hecha o la hiciste tú, la mueblaste un poco. Pues mira, es una T4 que los que conocen del mundillo y les gusta la tendrán visualizada, es el primer modelo de T4, es del año 94, fabricada en Bosnia, pero la trajeron el año 2000 aquí en España, es así más cuadradita, no la edición más moderna que es un poco más redonda. Es roja y es el modelo All Star que llamaban, tiene el vinilo de All Star, y la compré a una pareja que la tenía medio camperizada, tenía los muebles, tenía una nevera muy vieja, trivalente, y entonces yo con un amigo de allí de pego, que se dedica a la camperización desde hace 15 años, se llama José Nautilus Vans, le dije, mira, voy a vivir en una furgoneta y necesito adecuar la furgoneta para vivir en ella, entonces ya le pusimos una placa, le pusimos dos baterías, le cambiamos algo de mobiliario porque la cama era muy pesada, entonces le creamos un somier que hace de sofá también, luego la nevera se la cambié por una eléctrica en medio de trivalente, tengo tres fuegos a gas, eso sí que estaba ya, y la arreglé un poco de mecánica porque tiene muchos kilómetros y claro, no deja de tener 30 años a día de hoy, pero la verdad es que desde hace tres meses que la tengo, la compré en mayo del 2024 y estoy muy muy contento con ella, la verdad, era la furgoneta que quería, quería una Volkswagen, sí que igual hubiera preferido algo más moderno, porque siempre vas con un poco de miedo de que le cuesta arrancar, sobre todo si está frío, ha estado dos días parada, pues le cuesta, tiembla un poco cuando arranca, porque es un vehículo viejo y estaba yo acostumbrado a un Seat Ibiza totalmente nuevo, kilómetro cero, entonces claro, las primeras veces, el cambio de marchas, todo eso, me llamó la atención que fuera tan diferente, pero estoy muy contento con ella y hay a veces que la miro y a veces solo la miro diciendo, joder, de orgullo decir, qué guay lo que tengo, pero también me tuve que adaptar a la economía, porque al final hay gente que te dice, ah, te compras una furgoneta y la camperizas tú, relativo eso porque como bien sabrás, todo hay que emologarlo, hacer las cosas bien, cómodas, y todo cuesta un dinero y me tuve que adaptar también al presupuesto y a la economía que yo tenía, entonces por eso escogí esta furgoneta, pero vamos, estoy más contento que la leche. Qué bien, no, y la mejor furgoneta es la que cada uno se puede permitir y estar contento con ella. Y tengo curiosidad del tamaño, más o menos, porque cómo se te hace el vivir en una furgoneta así, también habrá gente que está diciendo, bueno, igual puede estar de pie, cómo tiene un techo alto, tiene un techo elevable, cuéntame un poco más. Nada, el techo es normal, no que ponen de pie, tampoco es que sea yo, Jaumín o Pau Gasol, mido unos 70, pero sí, claro, la vida cuando estás de pie estás agachado, entonces mis amigos de Canarias ya me han recomendado ejercicios para hacer, porque ellos también antes de la autocaravana vivieron en una furgonetica más pequeña que la mía y me dijeron, todos los que somos aquí furgoneteros somos expertos en hacer estiramientos y demás porque sufrimos de espalda y del cuello, entonces no cabes de pie, pero la verdad es que de momento para mí no es un problema porque tampoco paso mucho tiempo de pie, te acostumbras a cocinar sentado, a estar sentado, luego como tengo uno de los muebles, ¿vale? para que te hagas una idea que es donde yo pongo la ropa y demás, lo que es la puerta del armario yo la elevo y se hace mesa, entonces me da justo a estar sentado en el sillón cama y poder ahí trabajar y hacer algunas cosas con el ordenador y comer ahí y demás, entonces realmente no es tan incómodo, también ahora mismo estoy solo y entonces es mucho más cómodo, hemos estado dos personas y tampoco yo pensaba que se iba a hacer más incómodo, pero hace poco, está en Instagram que lo subí hace poco en unas historias, me di cuenta que porque yo los asientos que tengo es uno del piloto lógicamente y hay modelos donde solo hay uno, ¿vale? de copiloto, pero yo en este caso me venía con dos, tengo dos asientos de copiloto y descubrí hace dos días que lo puedo tumbar totalmente, entonces le he ganado como un metro más, medio metro más de furgoneta, porque claro, ahora puedo entrar y salir por la, digamos a la cabina y estoy súper contento porque le he ganado espacio, entonces espacio... Vi el vídeo y además claro, me trajo muchos recuerdos porque efectivamente mi T4 era igual, tenía un asiento de copiloto doble y se bajaba y yo lo usaba muchísimo. Claro, claro, es una maravilla. Y se te ve muy, muy feliz efectivamente de haber descubierto eso y haber ganado unos pocos metros. Que no piensas porque claro, hay gente que me contesta y me dice, hombre, pero era bastante lógico que las palancas, ¿no? Que no las has inventado ya, pero nunca me había parado a pensar a decir, tendrá palanca, o sea, lo vi el otro día casualidad porque se movía mucho y dije, y me ha dado un poco de vida porque tiene que poder dejar más cosas y demás. Sí, es una gozada porque además baja mucho y se queda totalmente plano y efectivamente te puedes sentar, o sea, es una gozada. Si tuviera un niño podría dormir ahí casi. Sí, sí, tranquilamente, efectivamente, sí, sí. Y de larga que puede ser la T4, 4 metros 65 más o menos. Sí, creo que suele haber dos versiones, una que es 4,60 y otra 5 metros 10. La versión larga es la de 5,10. La mía es de 4,65 y de altura con la claraboya y la placa puede estar en 2,05 más o menos. Y tema baño, ¿cómo te apañas con el baño, con la ducha y todo eso? Pues eso lo he explicado hace poco porque claro, familiares y amigos, lo primero que te preguntan, yo he visto muchos vídeos tuyos precisamente hablando de esto y me imagino que tú que llevas tantos años, ahora hay muchas posibilidades pero cuando tú empezaste igual no había tantas y lo primero que te dicen es ¿y el baño? Como si fuera algo, nada, pues hago como haces tú. Mear, el pipí lo hago en una botella porque no tal, entonces intento desecharlo en sitios donde puedo o en el campo porque normalmente intento ir poco por la ciudad, estar dentro de la ciudad, entonces siempre hay naturaleza para dejarlo, que los perros lo hacen y nadie se queja y no pasa nada, la voy lavando la botella y la voy cambiando y luego para las otras necesidades pues utilizo un baño seco con una bolsa de basura, arena de gato, arena de gato, serrín, lo que compre en cada momento y lo voy tirando también a la basura o a los sitios donde puedo tirarlo. Más que nada lo he hecho por espacio porque sí que hay baños secos pero el que yo tengo es uno que compré por internet que se plega totalmente, ocupa muy poco y entonces para utilizarlo una vez al día que es para lo que utilizo el váter plegable y portátil no necesito más de momento, sí que el día de mañana igual, también lo hice por economía porque el váter me costó 10 o 15 euros y dije ya está, suficiente porque al principio como solo es poner dinero para todo, al final al principio dices no quiero poner ya más dinero y entonces de momento ahí. Lo malo es la ducha, la ducha sí que es un poco incómodo porque me puedo asear dentro porque la ducha es exterior, tengo una ducha exterior que va del depósito con una alcachofa que cuando hace bueno me puedo duchar fuera sin ningún problema pero hoy por ejemplo en Burgos pues empieza a hacer ya fresquito porque estamos en septiembre encima está lloviendo, entonces hay menos posibilidad pero nada, la suerte que tengo es que el cable de la alcachofa de la ducha me llega perfectamente al fregadero y entonces lavarme la cabeza y asearme lo justo para no oler mal, hablando mal y pronto te da, pero bueno, de momento contento con todo y bastante sencillo la verdad. Sí, qué bueno. Mira, casualidad, no sé si ayer o antes de ayer fui al supermercado y vi unos zumos y me acordé, me vino un recuerdo de decir ostras, este zumo es el que compraba yo como botella del pis porque lo iba cambiando de vez en cuando y me vino con unos recuerdos que no sé, hacía tiempo que no me fijaba y ahora ya lo hago de otra forma pero sí me trajo muchos recuerdos. Está bastante curioso. Claro, yo al principio era transparente la botella y había gente que se te quedaba mirando un poco raro ahora ya he buscado botellas que tienen color para que no se note tanto o tal pero bueno, al final... Sí, tiene que ser un poco de combinación que sea translúcida para que veas más o menos por dónde está pero que a la vez tenga alguna etiqueta o algo que lo cubra un poco por eso yo hago hacerte con las de zumo en las que mejor me llevan Pues mira, me apunto el tip y la probaré Y respecto a la ducha, mira, sí que yo por ejemplo cuando he vivido en furgonetas que no tenía ningún tipo de ducha ni nada algo que usaba y me gustaba mucho eran los gimnasios y además ahora que hay cadenas de gimnasios que tú te puedes dar de alta y ir a gimnasios de diferentes partes de España siempre que sea la misma empresa me parece muy buena idea porque al final puedes disfrutar no solo del gimnasio sino de las duchas y no sé, pues ahora por ejemplo ya está guay tengo ducha y todo pero bueno, no sé También lo que alguna vez es en aplicaciones de pádel jugar a pádel y aprovechas en los vestuarios también y después de pádel te das una ducha que también se agradece o en las piscinas también cubiertas también aprovecho para hacer algo de deporte y también luego para pegarme una ducha y son bastante económicas porque igual una entrada te puede valer dos o tres euros Sí, los polideportivos y eso también está guay Luego hay países como en Reino Unido, por ejemplo que he viajado por Escocia, por Gales y demás y ahí en muchas gasolineras grandes también las duchas son gratuitas En España, por ejemplo, sí que suelen ser de pago donde paran los camioneros pero por ahí en algunos países son gratis Entonces también hay que aprovechar eso ducha de agua ilimitada, caliente Claro, claro Y luego también me has dicho que estabas pensando en escribir un libro te apetece mucho tengo curiosidad de eso de saber qué temas o experiencias te gustaría transmitir en un libro Mira, pues lo del libro yo escribo desde que tengo 15 años o así pero nunca lo había enseñado a nadie ni nada, ni se lo había dicho y desde hace unos años ya escribo ya un poco más serio y la ilusión es escribir un libro de relatos contando un poco historias que me han pasado porque tengo mucho para contar también es verdad que cuando tenía 22 años en el año 2015 antes de ir a Denia yo hago un camino de Santiago desde Logroño hasta Santiago de Compostela y ahí escribo una especie de diario que llegué a estar a punto de publicarlo pero al final, pues mira no me sentí seguro y no lo publiqué pero ya contacté con alguna editorial y demás porque contaba la historia de cómo era hacer el camino de Santiago durante un mes sin dinero, sin teléfono y nada totalmente a la aventura Entonces ya ahí ya me picó el gusanillo de contar historias y desde enero del 2024 contraté a una profesora de escritura creativa para ponerme en serio y ahora estoy escribiendo relatos y aprendiendo un poco a profesionalizar los textos que tengo para el día de mañana me gustaría en unos años poder sacar un libro con todos los textos que tengo escritos contando historias relatos cortos o un relato más largo poemas frases y María ilusión porque es una de las maneras que tengo y que uno de los sueños que tengo de comunicarle al mundo un poco lo que yo he vivido a pesar de tengo 30 años todavía pero me parece más interesante eso que escribir por ejemplo una una novela o un libro autobiográfico o algo de eso ¿sabes? Entonces estoy trabajando en ello y otro de los motivos por el cual dejé la vida que tenía era eso porque al final yo aquí me levanto a la hora que me da la gana y me da más inspiración escribir cuando tengo puedo escribir de la otra manera a las 8 tenía que estar en la fábrica salía a las 6 sales reventado no te apetece ponerte a hacer nada entonces otro de los motivos era para para también buscar esa inspiración y esa tranquilidad para el día de mañana poder poder sacar el libro y también por eso me abrí las redes sociales ya aparte de para contarle al mundo un poco lo que es vivir pero también un poco también para llegar el día de mañana hacer una pequeña comunidad o lo que sea y y poder enseñarles el libro y y las historias que tengo para contar porque tengo mucho para contar pienso que bueno que que guay y luego has dicho el tema de buscar a a un editor o sea buscar a alguien para sacar el libro pues joe yo me doy cuenta de que muchas veces eso tenemos un poco eso no de no es que un libro tengo que que buscar a una a una empresa que para que lo saque adelante y fue hoy en día yo me doy cuenta de lo lo fácil que fue para mí en su día sacar el libro autopublicarlo y es algo que recomiendo a todo el mundo porque te saltas al final también con muchos intermediarios que que al final bueno pues tienen que cobrar también y y en cuanto al dinero que te puede generar un libro autoeditado frente a no hacerlo pues pues cambia mucho ¿no? y y en mi caso fue fue una una locura la yo en su día en su día en el 2015 una de las posibilidades era autopublicarlo pero tuve la suerte o la o la fortuna no sé cómo decirlo que una de las historiales que les mandé un borrador les llamó mucho la atención la historia y cómo lo contaba y porque además era un poco didáctico el libro llevaba una serie de códigos con imágenes y y vídeos y les interesó bastante lo que pasa que pues mira era un poco más joven y me dio miedo tirarme a la piscina y y también porque el contrato era un poco 50-50 y al final pues me eché un poco para atrás creo que si me pasara ahora creo que me lo autopublicaría porque tiene tiene tironcillo pero bueno ahí está está guardado o sea que yo hablé con Ana de Triunfa con tu libro en el podcast de Cómo Traviajar lo dejaremos también en las notas del episodio en el artículo que acompaña porque hablamos un poco de eso y me parece un tema muy muy interesante así que no vamos a hablar más de esta hora pero por si a alguien le interesa lo puedes escuchar por ahí y vale Edgar me gustaría saber también cómo te ha cambiado un poco la vida el el vivir en una furgoneta que que ha sido un poco lo más desafiante y lo más gratificante hasta la fecha lo que más me ha cambiado es en el ahorro yo creo en el ahorro pero no económico sino a nivel sobre todo he aprendido bastante a lo que es ahorrar agua porque yo tengo un depósito de 90 litros que para una persona es bastante autonomía pero ahora por ejemplo he estado tres días en Zaragoza en casa de unos familiares y me he dado cuenta de que ciertas manías que tienes aquí porque claro cuando te lavan los dientes o frigas o demás intentas consumir el menor agua posible y para ducharte y todo lo mismo entonces sin darme cuenta a pesar de solo llevar un mes de aventura y viviendo en la mañoneta me cepillaba los dientes y cada vez apagaba el grifo y en la ducha exactamente igual cosas que antes no tenías tan interiorizado y aparte estás haciendo algo bueno por el medio ambiente a pesar de también de economizar sobre ti y ¿qué más? pues es que al final lo mejor de haber tomado esta decisión es la perspectiva con lo que veo la vida y la felicidad es que la palabra es la felicidad y la tranquilidad que tengo ahora que antes no tenía y que necesitaba ahora la gente me escuchará y dirá que esto es tal pero levantarte hoy me he levantado a las 7 y media de la mañana que no me he levantado a las 12 de la mañana pero levantarte a las 7 y media de la mañana teniendo un día por delante y hacer un montón de cosas y no tener entre comillas nada programado y esa independencia de poder hacer un poco lo que te dé la gana en cada momento para mí es algo increíble ¿sabes? y eso es lo que de momento lo que mejor me llevo de vivir aquí en la mañoneta y aparte por ejemplo ayer estaba en Soria hoy estoy en Burgos mañana me voy a León y el sábado estoy en Gijón o sea a mí que me gusta conducir y encima intento ir por carreteras nacionales y voy fijándome en los pueblos que vas pasando a veces me paro porque como no tengo prisa ninguna a veces me ha pasado de estar y ver algo que te llame la atención pararte y estar ahí dos horas viendo el pueblo o un monumento o simplemente tomándote un café viendo una pradera ¿sabes? entonces eso es maravilloso de momento para mí que guay que guay sí y yo también me doy cuenta que que los comienzos cuando vives en una furgoneta es algo que que te da la vida ¿no? que todo que esa libertad que tienes lo que tú dices de poder ir a cualquier sitio despertarte a la hora que quieras de estar donde quieras es mágico así que aprovecha también estos primeros momentos porque me doy cuenta que con el paso de los años al final lo normalizas y le quitas un poco esa ilusión que transmites tú y que yo recuerdo que al principio para mí era un sueño hecho realidad cualquier cosa ¿no? y luego pues sí como todo se normaliza y bueno ¿qué planes de futuro tienes? bueno ya me has hablado que vas a tirar un poco hacia Asturias y por ahí pero así en largo plazo ¿cómo te ves de aquí a un año o a dos o a cinco? pues mira a corto plazo supongo que ahora estoy aprovechando los últimos coletazos así del otoño para estar por aquí por el norte porque soy bastante fan del norte porque no tengo ni calefacción ni aire acondicionado en la furgo y entonces aprovecharé el invierno lo pasaré por el sur que se está más calentito sí y uno de los una de las cosas que sí que tengo programadas en un periodo de menos de dos años es pegarme una temporada larga en Portugal me llama mucho la atención a pesar de que el viaje en principio sea nacional porque me da un poco de miedo con esta furgoneta irme a Italia o a sitios así que me llamarían la atención pero bueno nunca lo descartaría pero de momento con esta furgoneta me da un poco de miedo tan lejos entonces uno de los objetivos sí que me gustaría pasarme pues como dos o tres meses en Portugal y a largo plazo a cinco años por ejemplo pues yo qué sé yo te veo a ti por ejemplo y haber ido por Europa y demás tiene que ser brutal entonces me gustaría si va bien y puedo dedicarme y ganar un poco más de dinerito y me puedo permitir una furgoneta mejor y más moderna o lo que sea pues no descartaría que en cinco años pudiera estar por Italia o por Europa esa sería un poco el planning y una cosa que me encantaría que es como un sueño pero de momento lo veo muy lejano sería también pegarme una temporada en Argentina o sea dejar España y cogerme allí una furgoneta y recorrer Argentina por ejemplo en no sé ocho o diez meses un año o es que me encanta Argentina desde hace muchos años me llama la atención la cultura veo programas y podcast y streaming de allí porque estoy loco por Argentina macho entonces me gustaría el día de mañana por lo menos aunque sea ir un mes de vacaciones pero sería también otro sueño por cumplir la verdad irme a Argentina un año por ejemplo en furgoneta o lo que sea que bueno suenan muy buenos planes y decirte que no tengas miedo con la T4 que seguro que te lleva al fin del mundo si quieres conozco a gente que tiene furgonetas de 2018 2019 2020 con problemas gravísimos de electrónica y demás que yo en ninguno de mis vehículos he tenido problemas tan graves entonces muchas veces tenemos eso de un vehículo antiguo mira a mí ahora mismo te digo verdad me daría más miedo conducir un vehículo de 2020 que uno del 2004 como tengo ahora y mi T4 también era del 94 y me fue estupendamente o sea yo recuerdo haber visitado un taller en Alemania y uno en Francia si no me equivoco o sea poco más y el resto pues cuando volvía a casa por navidad o lo que sea se aprovechaba para llevarlo a un taller y que me hiciesen algo y pues me está haciendo un ruido no sé qué pero de dejarme tirado es que creo que ni una vez o sea que de verdad no tengas miedo y estoy seguro de que con los kilómetros verás que es más fiable de lo que la gente probablemente te esté diciendo ese cacharro viejo no vas a llegar a ningún sitio sí porque los familiares te ven y sobre todo ahora que acabo de empezar te dicen pero ¿a dónde vas con esta furgoneta? y la verdad es que de momento es verdad que la única cosa que tiene es que le cuesta subir un poco las cuestas nunca mejor dicho pero la verdad es que aquí la mañoneta aguanta la verdad es que es una maravilla cuando vas conduciendo la verdad es que de momento va bien por eso igual cuando coja confianza igual digo pues mira me voy a por Europa y salgo de España pero bueno de momento nos quedamos en territorio nacional y te quería preguntar para alguien que bueno al igual que tú esté considerando en hacer un cambio radical en su vida ¿qué consejo le darías? que lo tome es que esto lo hemos hablado mucho con mis amigos que estaban en Canarias con Karen con Jordi que ellos también cuando fueron a tomar la decisión pues todo el mundo al final dice pero si tienes trabajo estás acomodado pero qué vas a hacer pero no estás loco igual que me dicen a mí pero ya no sólo el coger una furgoneta o un camión o hay gente que quiere cambiar de trabajo y no se atreve o yo en estos casos como yo he estado tan acostumbrado en esta vida a cambiar y y tomar decisiones lo el truco siempre que he hecho ha sido pensarlo muy poco a mí siempre desde pequeño me han dicho no cuando vayas a tomar una decisión muy trascendental mira los pros las contras yo pienso que es un poco perder el tiempo eso lo puedes hacer ¿no? y ver a ver si te compensa o no pero yo por ejemplo si yo ahora no hubiera hecho este cambio luego con 40 años te pones a pensar y dices ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? yo por ejemplo por suerte en esta vida no me voy a quedar con de momento con las ganas de decir cuando tuve 12 años le dije a mis padres que me quería ir a a un interna a vivir solo y no me quedé con las ganas ahora con esto de la mañoneta lo mismo o sea no quiero tener ese pensamiento de decir ¿y si lo hubiera hecho? prefiero hacerlo y está claro que te equivocas pero al final la única manera de aprender como bien sabrás por mucho que te digan que ahí hay un muro hasta que tú no te pegas contra el muro no aprendes que hay un muro entonces yo a la gente y a mi alrededor se lo digo siempre cuando colegas te llaman y te dicen o tienen un problema o a veces con relaciones o con trabajos o toma la decisión si si a ti te ha venido eso a la cabeza es por algo si tú estás bien y no tienes ningún tipo de motivación de cambio a ti no te viene a la cabeza si te viene es porque tu cuerpo y tu ser te pide algo entonces hazlo y ya está a ver siempre con dos dedos de frente que somos gente adulta pero quiero decir yo les diría que que lo hagan y la persona que me esté escuchando que no tenga miedo ni mira atrás para adelante Sí, sí es muy feo arrepentirse de cosas que no has hecho así que me gusta tu mensaje y nada espero que sigas transmitiendo eso invitar a todo el mundo por supuesto que te sigan en la mañoneta dejaremos eso un enlace en las notas del episodio también dejamos un enlace a camperizando que ya sabéis que si estáis buscando un taller de camperización os podemos ayudar a localizarlo en vuestra zona y que haga lo que quiera hacer y que esté disponible que no es fácil esto últimamente nada Edgar ha sido un verdadero placer espero que cominciamos en algún futuro por ahí de viaje yo también tengo pensado ir a Portugal así que lo mismo que hicimos por ahí te quiero dar las gracias por la oportunidad que me estás dando yo te sigo de antes de toda esta idea me empezaste a salir en Instagram me imagino como mucha gente y la verdad es que te he seguido durante estos últimos meses y para mí la verdad es que me hace un poco de ilusión que una persona como tú me ha aceptado la entrevista y el podcast y porque hemos hablado con mis amigos he hablado ya mucho de ellos pero son los más cercanos a furgoneteros que tengo con Jordi con Karen hemos hablado mucho de ti de mira que lo del baño seco lo de la ducha lo del pipí muchos tips y siempre sales en nuestras conversaciones entonces supongo que les hará ilusión que me hayas aceptado la propuesta y te doy un millón de gracias la verdad y ojalá nos podamos conocer en persona y dentro de un año o dos volver a hacer otra charla y contarte cómo está la mañoneta eso es eso es cómo ha ido avanzando y los problemas y las aventuras que has vivido eso es te mando un fuerte abrazo aquí desde Tarifa Edgar muy bien pues muchas gracias yo desde Burgos un abrazo mío chao